Uno de los mayores temas de discusión en este momento son los idols y sus voces en vivo. Los idols están siendo examinados minuciosamente cuando supuestamente cantan en vivo. Recientemente ahora la ex miembro de Secret Number, Denise, hizo un video sobre por qué los idols se vuelven, entre comillas, peores cantando después de su debut. Denise explicó que eso no se aplicaba a todos y que eran solo razones generales o más comunes que encontró durante su tiempo como idol. La primera razón por la que dijo Denise fue que las canciones no están hechas para el artista, en el sentido de que muchas compañías elegirían la pista que se adapta al concepto que tienen en mente en lugar de a las condiciones del grupo. Denise dijo, quiero decir, la mayoría de las veces las canciones son seleccionadas por las compañías y los artistas realmente no tienen mucho que decir en términos de qué canciones eligen. Pero estas canciones generalmente son seleccionadas, están más enfocadas en el concepto que están haciendo que en sí se adapta mejor a la voz de las miembros del grupo. Estoy segura de que hay alguna discusión sobre esto detrás de escena, pero en su mayor parte no es realmente una prioridad principal. Porque la mayor parte del tiempo los jefes te dirán, podemos grabarlo y arreglarlo y luego todo estará bien. Los idols pueden simplemente practicar antes de comenzar a hacer sus shows en vivo o simplemente no cantarán en vivo y harán sincronización de labios. Esto se convierte en un problema realmente grande cuando tienen que empezar a cantar la canción en vivo. Luego Denise añadió que no importaba lo bueno que fuera un cantante, pero si una canción no se adaptaba a su voz, sería difícil. La gente no entiende que no importa qué tan buen cantante seas, si una canción no está en tu clave o no está en tu estilo o no es a lo que tú estás acostumbrado, será difícil cantarla. La siguiente razón por la que los idols se vuelven entre comillas peores cantantes después de debutar fue porque a veces olvidaban su salud vocal. Denise dijo, ha habido muchos casos en los que estuve enferma y aún así tuve que seguir actuando o cantando en algún lugar. También hay casos en los que ser muy transparente contigo han dicho, oh, en realidad, hoy cantarás en vivo, no sincronizarás los labios. Entonces pensé, es hora de que saque a relucir esas habilidades de calentamiento dos minutos antes de continuar. Además, estar muy cansada y agotada realmente afecta tu voz. Su razón final fue algo que Denise dijo que la gente aceptaría o no le gustaría y decía que algunos de estos idols simplemente no son cantantes. Si bien todos los idols son explorados o audicionados, la mayoría son elegidos por diferentes razones que no necesariamente se basan únicamente en su voz. Denise terminó diciendo, es bien sabido dentro de la comunidad del K-Pop que la voz o el talento no son una de las cosas más prioritarias en la industria, que al final del día son negocios. Algunos de estos artistas son solo eso, no son cantantes ni vocalistas fuertes. Cantar no siempre es algo que se pueda aprender, solo hay algunas personas que no están destinadas a cantar. Denise señaló estas como las principales razones por las que un idol no es bueno cantando, señalando que los internautas deberían considerar todos estos puntos antes de dejar comentarios desagradables a los idols. Gracias por ver el video.